Quisiera hacer una precisión, producto de una conversación que tuve con unos organizadores, parece que no le han comunicado o no le han hecho extensivo. Hay dos temáticas a una clase completa, en donde hoy vamos a hacer la aclaración, se va a desarrollar todo lo referente a la institución tan importante como lo es el despido. Una figura que ahora en la pandemia, durante la cuarentena o el estado de emergencia nacional, han tomado una gran importancia. Por ahí se ha alegado algunas lesiones al derecho a la estabilidad laboral, al derecho a la reposición, etc. Vamos a desentrañar todo eso para más o menos tener una idea de qué es el despido, cómo se ha venido dando durante estos últimos meses. Y si tras la conferencia, la sesión que voy a impartir hacia todos ustedes, desean formular alguna pregunta, pues con todo gusto estaré a su disposición para resolver las interrogantes que hubiera. Bien, entonces, habiendo hecho la precisión que vamos a desarrollar la clase del despido, para seguir la secuencia de lo que se desarrolló el jueves pasado, voy a compartir con ustedes acá un material que tengo sobre el tema. Bien, el despido, ¿no? En la relación laboral, una figura bastante interesante que ha tomado mucho revuelo, no solamente por la cuarentena, por la pandemia, sino incluso mucho año, ¿no? Les traigo este cuadrito que un poco ilustra lo que viene a ser, pues, el despido en sentido amplio en el Perú. Si ustedes llegaran a escuchar el despido, ¿qué es el despido? ¿Qué involucra? ¿Cuántos tipos de despido tenemos? ¿Cómo se puede comprender en nuestra realidad legislativa y jurisprudencial? Bueno, este cuadro grafica una mezcla de análisis jurisprudencial, doctrinario y legislativo. Esto es básicamente el despido en el Perú. Si ustedes le ponen mucha atención, se van a percatar que básicamente ilustra los puntos más importantes del despido. Bueno, vamos a ir un poco explicando algunos rasgos generales para luego pasar a desarrollar de manera muy pormenorizada cada uno de los aspectos que se pueden observar en esta gráfica. Bueno, como pueden observar, a la mano izquierda tenemos los dos grandes grupos que la doctrina, ojo, aquí voy a ser muy enfático, que la doctrina ha considerado clasificar de esta forma. Bueno, acá no es una clasificación legislativa, no es una clasificación propiamente jurisprudencial, sino una clasificación doctrinaria a la cual yo me adhiero. Una clasificación que comparto y que hace entendible el despido. Bien, estas dos grandes categorías son el despido justificado y el despido arbitrario, en sentido amplio, en sentido general, en sentido abstracto. Dos categorías muy bien marcadas, despido justificado y despido arbitrario en sentido amplio o general. En lo que respecta al despido justificado, tenemos dos grandes categorías o subcategorías que identifican a un despido justificado. ¿Cuáles son estas? Pues un despido justificado por conducta del trabajador o un despido justificado por capacidad del trabajador. ¿Correcto? Es decir, un tipo de despido que es conforme a ley, conforme a derecho. ¿Cómo es esto? Pues es un tipo de despido que está contemplado, que su desarrollo y explicación está contemplado en nuestra legislación vigente. En el caso del despido justificado por conducta, el primero de ellos, si quieren ustedes un poco descubrir lo que la norma ha indicado, pues se remiten al artículo 24 y 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que no es más que el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728. Para seguir la secuencia un poco de lo que hemos venido conversando en la clase pasada y recordándoles que estamos ahora tratando de enfocar nuestro desarrollo de esta sesión y incluso la sesión anterior, nos hemos abocado únicamente al régimen laboral privado, que si se logra entender lo demás es mucho más factible su comprensión, pero si no conocemos lo básico, obviamente lo especial sería mucho más complicado. Y tampoco podríamos desarrollar ampliamente cada uno de los regímenes que existen en el Perú o en el Estado, porque imagínense el tiempo que nos tomaría. Sería bastante tedioso, muy difícil en el tiempo que se nos ha brindado. Bueno, habiendo hecho esta siguiente precisión, retornamos un poco a lo que veníamos conversando. El despido justificado por conducta tiene base legislativa, está en el artículo 24 y 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. En el artículo 24, básicamente el sustento legislativo, y en el artículo 25 las causas o faltas graves que constituyen causal de despido. Vamos a desarrollar algunas de ellas a continuación. Entonces, esto nos da a nosotros una primera idea de que el despido justificado para que sea considerado como tal debe tener una base legal. Y esa base legal existe en este caso concreto. Ahí tienen las normas, los artículos que sustentan el despido justificado por conducta. Pero también tenemos el despido justificado por capacidad del trabajador. También tiene base legal en el artículo 23 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Y ahí veremos qué supuestos constituyen, supuestos relacionados a la capacidad del trabajador que permite a un empleador despedir a este trabajador de forma justa, de forma válida, de forma arreglada a derecho. Bien, ahora, ¿qué es el despido justificado? Bueno, básicamente el despido que se encuentra debidamente sustentado, debidamente fundamentado. Es un despido que, en buena cuenta, viene a ser una suerte de derecho del empleador. El empleador también tiene derechos, porque es parte de un contrato, en este caso el contrato de trabajo. Y ustedes saben que los contratos, sobre todo los bilaterales, involucran que ambas partes tienen derechos y obligaciones. Pues, lógicamente, el empleador también tiene derechos. Y un derecho es despedir a aquel trabajador que se encuentre inmerso en algún supuesto de conducta o capacidad. Ojo, que este supuesto, o estos dos supuestos que permiten o los encaminan a un mismo tipo de despido, es decir, el despido justificado, ¿correcto? Es un despido que no tiene ningún tipo de consecuencia frente a una posible sentencia. Es decir, si un trabajador fue despedido porque, a ver, se me ocurre, la clásica, ¿no? Sustrajo bienes del empleador, es decir, hurtó algunos bienes del empleador. Se me ocurre, pues, no sé, un laptop, un celular, yo qué sé, ¿no? Cuestiones de oficina propiamente de esta persona. Y saliendo nomás de la puerta, el señor de seguridad se da cuenta, lo aprenden, y no le queda más que confesar que efectivamente quiso sustraer, robar, como quieran llamarlo, bienes del empleador. Esa es una causa suficiente para que el empleador despida a ese trabajador. Partiendo de que el derecho al trabajo está sustentado de una estabilidad laboral relativa. En el Perú no existe la estabilidad laboral absoluta. Dado que, pues, ningún derecho es absoluto, ni siquiera los derechos constitucionales, ni la vida es un derecho absoluto. Ahí tenemos el laboratorio terapéutico, tenemos la pena de muerte, paraterrorismo y traición a la patria que está en la propia constitución, etcétera, etcétera. Entonces, no son derechos absolutos. Por lo tanto, el trabajo tampoco es un derecho absoluto. Está relativizado para algunos supuestos. Si es que se llegan a cumplir o a configurar, sería un despido justificado. Pero supongamos que aún, a pesar de eso, el trabajador insiste y plantea una demanda de reposición, supongamos. Plantea la demanda de reposición ante el juez, ¿qué harían como empleadores? Señor juez, yo le voy a demostrar a usted que ese despido que está alegando el señor XYZ fue un despido justificado. Y se lo voy a demostrar en juicio. Si el empleador logra demostrar eso, ese despido sería un despido justo, un despido justificado. Por lo tanto, la sentencia sería infundada y no habría ninguna consecuencia. Por más que pidas reposición, el juez no te va a dar la razón, no te va a dar la reposición. En la medida que se ha logrado comprobar que el despido realmente obedece a una causa justa. Es por eso que ustedes pueden ver ahí unas líneas punteadas, donde dice consecuencia, ¿no? Porque no hay ninguna consecuencia frente a un despido justo. Claro, repito, siempre y cuando estemos realmente ante un despido justo. Ante un despido que tenga base legal, que esté tipificada la infracción, que se haya respetado el debido procedimiento disciplinario sancionador, que termina con el despido, se le ha dado la oportunidad de defenderse, de aportar las pruebas que considera pertinentes, etcétera, etcétera. Pero un despido sin causa, vamos a ver que eso más bien entra en el segundo gran grupo. Entonces, quiero que quede muy claro, estimados amigos, despido justificado por conducto o capacidad. Ambos tienen base legislativa y lo tienen a la vista. Si alguien desea, a pesar de eso, plantear una demanda de reposición o indemnización, pero el empleador demuestra que fue un despido justo y el juez corrobó la esa versión, esa sentencia va a ser infundada. Y si es infundada, obviamente no habría ninguna consecuencia a favor del trabajador. Cosa distinta es en el segundo grupo, en el despido arbitrario en sentido amplio. Repito que es una clasificación que la doctrina ha recogido. Varios personas, varios colegas que han opinado cuando se ha desarrollado un poco el despido han dado esta esquemática. Esquemática que yo comparto, repito. Dentro del despido arbitrario en sentido amplio o general, yo, a pesar de que la doctrina mayoritaria le ha dado esa denominación, yo preferiría darle el nombre de despido irregular. Me agrada un nombre un poco más, diría yo, preciso y que no se presta para la confusión con el despido arbitrario en sentido estricto que pueden ver ahí en el penúltimo casillero. Vamos a pasar a explicar a continuación. Pero, bueno, por ahora despido arbitrario en sentido amplio. Yo opinaría o me inclinaría por el despido irregular, ¿no? Como lo expuse en su momento. Bueno, dentro del despido arbitrario en sentido amplio, ¿no? Este segundo gran grupo, tenemos seis clasificaciones o seis tipos de despido o subtipos de despido reconocidos actualmente por la doctrina, la jurisprudencia o la legislación nacional. El despido nulo, el primero de ellos, es un tipo de despido que también tiene base legal, bueno, fundamentalmente en el artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el texto único ordenado del decreto legislativo 728. En este artículo en el 29 ustedes van a encontrar todos los supuestos que se constituyen o que generan un despido nulo. Ya desarrollaremos a continuación cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, uno, si alguien es despedido porque se afilió a un sindicato o porque ejerce de repente actividad sindical y por ese motivo el empleador en revancha, en cólera, en molestia, despide a esa persona, es un despido nulo. ¿Qué derecho fundamental lesiona? El derecho a la libertad sindical. Artículo 28, inciso 2 de la Constitución Política del Estado. Y si alguien demanda un despido nulo y el juez declara fundada esa demanda, ¿qué va a ordenar? La reposición. la finalidad, estimados amigos que me están oyendo en esta tarde noche es saber diferenciar los tipos de despido que existen. ¿Por qué? Porque cuando se plantean demandas, ¿no? ¿Qué nos encontramos? ¿O con qué nos encontramos? Con abogados que no saben diferenciar el tipo de despido que están planteando o que intentan plantear. Eso es gravísimo. Si un abogado no sepa diferenciar entre uno u otro tipo de despido deja mucho que desear. Es más, podría generar incluso que su trabajador, su patrocinado, su cliente pierda el proceso por no saber clasificar bien el tipo de despido. Entonces, este es el objetivo o uno de los objetivos de esta clase. Entonces, regresando un poco a la temática del despido arbitrar en sentido amplio o general. Dentro de él tenemos al despido nulo. El despido nulo, como lo repito, tiene sus sustentos, sus causales, los hechos que son considerados como despido nulo en el artículo 29. Si el juez declarara fundada esa demanda de despido nulo, ¿cuál va a ser la consecuencia que va a disponer en la sentencia? Fundada la demanda interpuesta por ABC, en consecuencia ordeno que se le reponga en el puesto de trabajo que tenía hasta antes del despido. Eso es básicamente la consecuencia de un despido nulo. Hay otras consecuencias, por supuesto. Este tipo de despido, el nulo, es el único que la ley ha reconocido de forma expresa que aparte de la reposición también se debe otorgar o conceder las remuneraciones dejadas dejadas de percibir por el periodo en que se estuvo despedido. Bien, pues excelente, porque si el despido obedece a una responsabilidad total del empleador, ¿por qué yo, trabajador, no debería de recibir mis remuneraciones de vengadas? No tendría razón. Es por eso que esta es una salida o un beneficio adicional de quien demande un despido nulo. Un despido que implica alguna lesión de los derechos fundamentales que se encuentran en el artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad de la O. Ya vamos a desarrollarlos más porvenorizado a continuación. Vale la precisión que, si bien la consecuencia inmediata o primigenia es la reposición, ¿no? Y la ley también ha considerado que en caso del trabajador al plantear un despido nulo y si es que el juez le da la razón y declara fundada la demanda y ordena su reposición, se ha establecido la posibilidad de que el trabajador en ejecución de sentencia, es decir, cuando el proceso ya terminó, ya se apeló, ya se presentó casación, ya regresó al juzgado de origen para su ejecución, puede ser que el trabajador ya no quiera ser repuesto, ¿por qué? Porque pueden haber pasado varios años y mientras tanto pues ya consiguió otro puesto de trabajo porque ¿quién vive sin trabajar? Entonces, mientras esperaba el juicio y la respuesta y etcétera, etcétera, puede ser que el empleador haya optado por, o mejor dicho, el trabajador haya optado por encontrar otro puesto de trabajo y que tal vez sea mucho mejor que el que tenía en el que habría sido materia de despido. Si fuera así, que hay muchos casos que suele pasar, ¿no? Lógicamente en estos casos el trabajador ya no quiere ser repuesto, pero se ha buscado una alternativa. ¿Cuál es esa alternativa? Que en ejecución de sentencia ya el trabajador le puede requerir al juez que ordenó su reposición, puede requerirle la variación de la fórmula de reparación y ya no sea la reposición, sino una indemnización por despido arbitrario. Es decir, en ejecución de sentencia para el despido nulo, ¿no? conforme a las causales del artículo 29, si el juez llegara a detectar alguna de las causales que se encuentran en esta norma, aparte de ordenar la reposición y aparte de ordenar las remuneraciones de vengadas o dejadas de percibir por el periodo que siga objeto de despido, cabe la posibilidad de que en ejecución de sentencia el juez o le pida al trabajador demandante al juez una variación de la fórmula de reparación o de protección o de tutela. ¿Cuál ha sido la fórmula de tutela principal? La reposición. ¿Pero yo puedo cambiar esa fórmula de tutela? Sí. ¿Por cuál? Por la indemnización por despido arbitrario. Y es que en el Perú, ya tras algunas interpretaciones del Tribunal Constitucional y siguiendo normas internacionales como por ejemplo el Protocolo de San Salvador, que en su artículo 7, literal D, es contundente en señalar que frente a un despido incausado puede optarse por la reposición o por la indemnización. Dos fórmulas. Se ha cuestionado mucho en el Perú porque la reposición solamente, según algunos, ha llegado a incomodar y a fastidiar a los empleadores. Pese a que, según consideran ellos, la ley ya ha otorgado que la fórmula correcta de tutela es la indemnización, solo la indemnización. postura que, lógicamente, la mayoría de abogados, de colegas, rechazamos tajantemente. La reposición es una fórmula de tutela, de protección, al igual que la indemnización. Y siguiendo una norma internacional como el Protocolo de San Salvador, a mí me queda clarísimo que puede ser cualquiera de ellas a elección de quién? del trabajador. Puede ser o la reposición o la indemnización indistintamente, sin ningún tipo de problema. Bien. Entonces, habiendo hecho esta primera precisión, les quiero recordar que el despido nulo como una fórmula de tutela y protección tiene base legal. Artículo 29, Ley de Productividad y Competitividad Laboral y todo el listado de supuestos que se encuentran contemplados en esa norma, los desarrollaremos de manera más puntualizada a continuación. No se olviden, consecuencia, reposición y el pago de las remuneraciones devengadas o dejadas de percibir durante el tiempo en que se despidió o en que estuvo despedido el trabajador. Habiendo hecho esta primera idea o habiendo desarrollado esta primera idea sin olvidarse que ejecución de sentencia el trabajador puede pedir el cambio de la reposición a la indemnización, vamos ahora a tocar algunos puntos generales para luego desarrollarlo más específicamente a los despidos incausado y fraudulento. Estos dos tipos de despidos, estimados amigos, no tienen base legal. Ustedes, si tratan de encontrarlos en la normativa vigente, no lo van a encontrar. No existe. ¿Y por qué no existe? porque son dos tipos de despidos que han sido incorporados a nuestro sistema jurídico, a nuestro orden jurídico constitucional en cierta forma, vía jurisprudencia del tribunal constitucional. Es decir, el despido incausado y el despido fraudulento no están en la ley y eso nos da cuenta de que en derecho laboral, en el ámbito del derecho del trabajo, ya tenemos una fórmula de tutela, de protección, ya no solamente utilizando la ley, sino también otros instrumentos como la jurisprudencia. Obviamente jurisprudencia no de cualquier persona o de cualquier ente, es nuestro máximo intérprete de la constitución, me refiero al tribunal constitucional, claro está. ¿Y cuál fue el punto de partida del despido incausado y fraudulento a propósito de lo que venimos comentando? Pues dos sentencias expedidas por el TC. Uno es el despido, bueno, el incausado y fraudulento, uno es la sentencia recaída en el caso Fetratel y el otro la sentencia recaída en el caso Eusebio Llanos Huasco. Estos dos expedientes con sus sentencias debidamente expedidas son fundamentales si es que alguien alega despido incausado o despido fraudulento. Ya les detallaré qué implica cada uno de ellos a continuación cuando desarrollamos uno por uno, pero quiero partir de estos puntos generales. No se olviden, si alguien quiere plantear un despido incausado o fraudulento, quiere ampliar quizás lo que vayamos a exponer esta noche, pues deben acudir a esas dos sentencias. Ahí tienen los expedientes. El 11-24-2001 AATC y el 976-2001 AATC Estos son los supuestos jurisprudenciales que han marcado el punto de partido, el hito histórico en el derecho del trabajo actualmente. Ahora ustedes se preguntarán ¿por qué el Tribunal Constitucional vía sentencias, procesos de amparo que no son vinculantes, de hecho sea de paso, pero son emitidas por el máximo intérprete de la Constitución? Se han irrogado una función prácticamente legislativa. Pues yo les diré que a mi buen entender ha sido una decisión muy acertada por parte de nuestro Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Primero porque tenemos una paciencia, una limitación muy grande a nivel legislativo en lo que respecta a tutela de derechos fundamentales. Frente a esta pasividad total del Congreso del Poder Legislativo, el Tribunal Constitucional a mi buen entender se encuentra legitimado si bien no a legislar, sí a proponer instituciones importantes que sumen a nuestro sistema jurídico nacional. Y acá el Tribunal Constitucional encontró el momento propicio, encontró la necesidad urgente de una regulación en particular sobre el despido. ¿Por qué? Porque si ustedes se percatan hasta antes del despido incausado y fraudulento y muy aparte del despido lesivo de derechos fundamentales que es un tipo de despido muy contemporáneo muy reciente estos dos despidos supongamos de que no estuvieran que no existieran actualmente supongamos de que no hay despido incausado y no hay despido fraudulento borrémoslo en nuestras mentes saquemos estas dos líneas estos dos tipos de despido de este cuadro de esta gráfica sáquenlo de su mente hagan cuenta que no están ahí yo les pregunto cuál sería la y obviamente también saquemos el despido lesivo de derechos fundamentales que está en rojo porque ese es un tema más contemporáneo repito más de actualidad más reciente y que al 2001 2002 pues todavía ni en sueño entonces siendo así yo les invito a que observen la gráfica sacando el despido incausado sacando el despido fraudulento y sacando el despido lesivo de derechos fundamentales cuál sería el único supuesto que permitiría la reposición el despido nulo pero el despido nulo como lo dije en su momento se rige por las causales del artículo 29 de la ley de productividad y competitividad laboral eso que quiere decir que si no si el trabajador no se encuentra inmiscuido en alguno de los supuestos del 29 no puede demandar o no podía demandar la reposición ¿qué le quedaba? únicamente ir por la indemnización pero ya hemos sido bastante contundentes hemos sido muy claros en que el despido debe ser tutelado según el artículo 7 literal D del protocolo de San Salvador tratado internacional ratificado por el Perú es contundente en señalar que frente a un despido incausado para el Perú sería el despido arbitrario se debe tutelar o existen dos alternativas primero que el trabajador acuda a una reposición o alternativamente de forma disyuntiva que acuda a una indemnización por despido arbitral por lo tanto para que el despido opere a elección del trabajador se puede contrarrestar el despido se puede contrarrestar y se opone se busca hacer una defensa desde dos alternativas repito la reposición o la indemnización se ha discutido mucho de que solo la indemnización etcétera etcétera pero eso sería totalmente incorrecto infringiría el protocolo de San Salvador e infringiría el principio de progresividad y no regresividad en la medida que actualmente tenemos esas dos alternativas la reposición o la indemnización si yo retiro esto sería un retroceso es decir si yo retiro estas dos alternativas y solo me quedo con una sería un retroceso antes que un avance lo que lógicamente quebrante el principio de progresividad y no regresividad bien entonces ese es el motivo por el cual el tribunal constitucional o uno de los tantos motivos preocupado por la ausencia de una fórmula de reposición distinta al despido nulo hasta el 2001 2002 no había otra fórmula así que a través de estos dos expedientes con sus respectivas sentencias que si bien no son vinculantes son esenciales para conocer la tutela la protección frente a un despido considero pertinente incorporar el despido incausado y el despido fraudulento al haber emanado de dos procesos de amparo que según el propio código procesal constitucional lo que buscan es retornar las circunstancias hasta antes de los hechos suscitados podemos inferir que en este caso concreto también se apuesta por la reposición si alguien fue sometido finalmente a un despido fraudulento y un juez logra demostrarlo o en todo caso corroborarlo quienes muestras son las partes quien corrobora es el juez si el juez logra corroborarlo podemos inferir de que ese trabajador tendrá una reposición no la indemnización por eso es que ustedes pueden ver ahí que en el despido incausado y fraudulento la consecuencia frente a una sentencia fundada es decir ante una decisión orientada a amparar lo ordenado o lo solicitado por el demandante el juez que va a disponer la reposición sin embargo a diferencia del despido nulo los despidos incausado y fraudulento no otorgan el derecho al reintegro de las remuneraciones devengadas o dejadas de percibir no otorga ese derecho hace una gran discusión porque actualmente la corte suprema ha indicado que si alguien es sometido a un despido incausado o fraudulento solamente puede plantear la reposición no puede plantear una indemnización por daños y perjuicios tampoco puede demandar el pago de las remuneraciones de vengados o dejadas de percibir en todo caso dice la mayoría de magistrados a nivel incluso de la corte suprema y de las instancias inferiores que en todo caso se debe optar por la figura del lucro cesante en una demanda de daños y perjuicios no obstante eso creo yo pues es bastante cuestionable bastante criticable sobre todo si son dos tipos de despido que no tienen pues en esencia base legal si no hay base legal imagínense lo pues lo perjudicial que puede ser para para un trabajador que no se reconozca las remuneraciones de vengadas o dejadas de percibir actualmente no se reconoce en todo caso se encausa a una demanda de indemnización por daños y perjuicios específicamente por lucro cesante los siguientes dos tipos de despido el indirecto el despido indirecto no es más que el despido que emana propio de los actos de hostilidad nuestra legislación laboral actual en el artículo 30 y 35 bueno en el 30 tenemos el listado de supuestos que constituyen hostilidad laboral o básicamente pues no pagar de forma oportuna la remuneración la reducción de la remuneración sin consenso o sin aceptación del trabajador quebrantar la dignidad del trabajador no cumplir con las normas de seguridad salud para el trabajo etcétera 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 son supuestos que se consideran hostilidad laboral ok pero como ya veremos a continuación puede ser que un acto hostil acabe con un despido pero de forma indirecta ¿cómo es eso? pues claro si yo empleador comienza a hostilizar o a incomodar a un trabajador se hace con el objetivo de que este pierda la paciencia y acabe renunciando y si no lo hace yo lo incomodo lo fastidio ¿no? este tal vez pues genero alguna afectación a su trabajo saboteo su trabajo etcétera etcétera ¿no? y ya veremos que frente a estas causales o estos supuestos que constituyen hostilidad laboral hay un procedimiento a seguir para tutelar o proteger a alguien que se encuentre sometido a un acto hostil ¿no? este pequeño trámite que involucra una participación administrativa todavía en donde el trabajador le cursa una carta no necesariamente notarial pero se recomienda que sea notarial al empleador solicitando que cese el acto de hostilidad y le da seis días para que pueda absolver la acusación que le hace su trabajador respecto a un supuesto acto de hostilidad ¿no? la oportunidad de que el empleador señale lo que tenga que señalar efectivamente he cometido un acto hostil te ofrezco la disculpa del caso o por último decir no no te he afectado para nada así que considero yo que no hay ninguna hostilidad de por medio o simplemente guardar silencio no dar respuesta a la carta presentada por el trabajador ¿no? y lógicamente pues sobreentenderse que ha sido denegada la solicitud de hostilidad laboral frente a una respuesta negativa o una ausencia de respuesta ante un acto de hostilidad o que se cataloga como acto de hostilidad el trabajador tiene dos opciones ¿no? acude a la vía judicial y estando ya en la vía judicial tiene dos alternativas de pretensión o demanda el cese de acto de hostilidad es decir le pide al juez que sea este el que le ordene a la parte demandada que cese el acto hostil que ya no lo haga que ya no lo repita que ya no lo vuelva a efectivizar en el seno de la relación laboral es decir este acto de hostilidad ya se intentó que sea cesado por el trabajador o a solicitud del trabajador por parte del empleador pues hubo respuesta negativa o no hubo respuesta como el empleador no tiene el interés o el ánimos de querer solucionar esta situación lo único que queda es acudir a dónde al poder judicial y ahora será un juez el que te va a ordenar que ceses el acto de hostilidad caso contrario te podrá incluso multar de forma un tanto bastante gravosa una cantidad bastante elevada o nociva la segunda alternativa que tiene un trabajador que se considera hostilizado y después de haber agotado la etapa administrativa como lo mencioné en su momento lo que le queda es acudir al juez ya no va a pedirle que sea él el que ordene el cese del acto de hostilidad sino a solicitarle que disponga dos cosas primero la terminación de la relación laboral y segundo la indemnización por despido arbitrario es decir esta persona indirectamente ha sido despedida porque si bien el juez está dando por terminada la relación laboral eso ha sido producto de qué cosa producto de una incomodidad de un fastidio de una de un clima bastante incómodo ¿no? en el centro de trabajo no le queda otra más que accionar bueno solicitar primero en sede administrativa el cese del acto hostil y frente a una respuesta negativa o una ausencia de respuesta no me queda más que irme al poder judicial y ya ante el juez plantearle dos alternativas dos posibilidades cualquiera de las dos es una fórmula disyuntiva o pedirle que el juez sea el que ordene el cese de acto de hostilidad o en todo caso que dé por terminada la relación laboral su despido directo ¿no? y el pago de una indemnización por despido arbitrario ¿bien? entonces eso es básicamente el despido indirecto de manera general ya desarrollaremos puntualmente cada uno de los supuestos y el procedimiento frente a un eventual despido indirecto el siguiente tipo de despido es el despido arbitrario en sentido estricto ya no general el general que está más amplio el cuadro más grande ahí tenemos el despido arbitrario en sentido amplio general bien el despido arbitrario en sentido estricto según la ley artículo 34 y 38 la ley de productividad y competitividad laboral hoy texto único ordenado del decreto legislativo 728 no es más que el despido que se ha originado sin una causa o suceso o circunstancia particular o motivo fundamental o tal vez sí con un fundamento pero este fundamento no se ha logrado acreditar en juicio eso es el despido arbitrario si un juez declara fundada la demanda ante un planteamiento de despido arbitrario ¿cuál va a ser la consecuencia? pues se va a ordenar la reposición perdón la indemnización por despido arbitrario no la reposición muchos se creen reposición que sí yo planteo el despido arbitrario me va a dar reposición no para obtener la reposición tendrías que ir por el despido incausado que es el que hemos visto anteriormente el despido arbitrario en sentido estricto si yo le planteo eso al juez pues lo que se va a requerir y eventualmente si la sentencia es fundada es una indemnización por despido arbitrario eso que nos da cuenta pues es que actualmente a elección del trabajador se puede obtener un despido incausado o un despido arbitrario es decir si yo soy el trabajador y no me han expresado causa o motivo de forma verbal o escrita del por qué me están despidiendo es un despido arbitrario y también es un despido incausado en cierta forma la diferencia es en el petitorio en lo que yo quiero pues si yo quiero plantear una reposición frente a la ausencia de un fundamento de un argumento o de una razón del por qué me están despidiendo tendría que acudir al despido incausado si quiero obtener una indemnización por despido arbitrario porque ya me es tedioso regresar esa empresa ya no quiero saber nada me han incomodado me han hostilizado me han afectado me han fastidiado en ese escenario particularmente hay otra opción esa opción es la indemnización por despido arbitrario para ello tendría que plantear un despido arbitrario ya no un despido incausado ya veremos en las diapositivas siguientes el procedimiento y los términos que implica cada uno de ellos por último tenemos al despido lesivo de derechos fundamentales le había comentado a todos ustedes hace un momento que es el despido más contemporáneo un despido que si bien ya la jurisprudencia le ha ido dando ese nombre todavía incluso también la doctrina actualmente la ley no lo ha reconocido como tal por eso es que seguimos trabajando con aspectos doctrinarios y de aspectos jurisprudenciales el fundamento o el sustento legal de ese despido es todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales la constitución política tratados internacionales convenios internacionales por ejemplo los convenios de la organización internacional del trabajo de la OIT evidentes sustentos normativos internacionales que dan pie a este tipo de despido lesivo de derechos fundamentales básicamente repito lo que está en nuestra constitución y en tratados o convenios internacionales este despido básicamente involucra a todos los demás derechos fundamentales o constitucionales distintos a los que protege el artículo 29 de la ley de productividad de la ley de productividad y competitividad laboral es decir todos los derechos que no se encuentren protegidos por lo que está en el artículo 29 o que no se protegen con el artículo 29 de la ley de productividad y competitividad laboral se tienen que ventilar en un despido lesivo de derechos fundamentales por ejemplo en el artículo 29 no tenemos la protección del derecho a la libertad de expresión del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones el derecho al trato digno el derecho a libertad de reunión el derecho a la libertad religiosa estos derechos fundamentales que les he mencionado no se encuentran amparados y protegidos por el artículo 29 en el 29 hay otros derechos fundamentales pero estos últimos que les he mencionado se estarían protegiendo a través del despido lesivo de derechos fundamentales es decir son aquellos derechos que le corresponde al trabajador no por su condición de trabajador sino por su condición de ser humano por su condición de persona por su condición del sujeto de derecho sujeto que se encuentra dentro del territorio peruano por lo tanto protegido por las normas que dan o que surgen en nuestro territorio nacional entonces si es que alguien considera que se ha lesionado alguno de sus derechos fundamentales como los que he mencionado hace un momento antes se solía recurrir al proceso de amparo un proceso constitucional el más utilizado creo yo por ser el que abarca más derechos en cuanto a su protección y que ha generado pues sendas sentencias del tribunal constitucional si es que un juez declara fundada una demanda en donde se discute se me ocurre pues la lesión del derecho a la libertad de expresión la consecuencia que se va a dictar en esa sentencia es la reposición reposición ahora como una cuestión general también ya para pasar hacia los aspectos puntuales pregunta todo lo que tiene que ver con despido arbitrario qué juez es el encargado de qué especialidad es el encargado de ver o revisar la demanda o de conocer la demanda y tramitar el proceso bueno en el caso del despido incausado fraudulento ilesivo de derechos fundamentales hasta antes del 2012 y hasta antes de la entrada en vigencia en los diversos distritos judiciales del Perú de la nueva ley procesal del trabajo la 29497 correcto se tramitaban en procesos de amparo se tramitaban en procesos constitucionales procesos que eran objeto de una análisis de carácter constitucional sin embargo en el 2012 en el primer pleno supremo en materia laboral que involucró la reunión de los jueces supremos de la corte suprema de aquel momento analizaron justamente esto oye ¿qué juez es el que debe conocer una demanda de reposición de despido incausado y fraudulento por ejemplo? se consideraba que el juez constitucional acá en Lima tenemos juzgados especializados constitucionales frente a su ausencia ¿quién conoce o qué juez conoce los procesos constitucionales? el juez civil y en caso no haya juez especializado en lo civil el juez mixto salvo el habeas corpus que si es de conocimiento del juez penal pero de ahí los demás derechos que involucren otras garantías constitucionales como la acción de amparo el habeas data la acción de cumplimiento los veían ¿quiénes? los jueces constitucionales y si no los jueces civiles y en su ausencia por último los jueces mixtos pero en el 2012 se cambió las reglas del juego y se estableció que de ahora en adelante todo lo que tenga que ver con despido incausado fraudulento y lesivo de derechos fundamentales básicamente los dos primeros pero siguiendo la misma suerte el tercero también debe ser lo mismo es decir el despido de lesivo de derechos fundamentales se estableció que estos tipos de despido si podrían ser sometidos al conocimiento de un juez de trabajo del juez laboral ¿por qué? porque así se garantiza estimados amigos que el despido incausado y fraudulento específicamente estos dos sean analizados por un juez especializado por un juez que conozca temas laborales que se alinee a los principios rectores del derecho laboral y además porque ahora queda muy claro o debería quedar muy claro de que todos los jueces de cualquier especialidad sean civiles penales contencioso administrativo de familia comerciales etcétera etcétera todos los jueces especializados sin excepción antes de ser juez especializado debe ser un juez constitucional ¿qué quiere decir eso? debe ser un juez que conozca y domine su constitución que resuelva sus casos teniendo la constitución de por medio como su norma matriz como su norma base para sentenciar y ahora incluso ya no se habla solamente de un control de constitucionalidad sino también de un control de convencionalidad porque los jueces no solamente deben abocarse a la norma nacional a la constitución nacional sino también debe abocarse y debe conocer dominar y emplear en sus sentencias ¿qué cosa? normas internacionales tratados internacionales los convenios de la organización internacional del trabajo los protocolos adicionales a la convención americana de derechos humanos la declaración universal de derechos humanos etcétera etcétera o sea un juez actualmente no solamente es un juez legalista no es un juez únicamente que ve su constitución también debe ser un juez que examine y desarrolle sus casos los resuelva echando mano de la ley de la constitución y de los tratados internacionales ese es un buen juez ese es un magistrado realmente admirado que echa mano de las normas internacionales bien entonces eso como una cuestión general estimados amigos a pesar de esto e incluso de que el tribunal constitucional sacó un precedente vinculante del caso Elgo Elgo Ríos que estableció que en materia laboral el amparo es subsidiario es decir es residual es la última opción solo se puede dar en casos de vulneración fehaciente de derechos fundamentales la pregunta es ¿qué derecho fehaciente? ¿cuáles serían esos derechos? entonces dejaron ahí una gran interrogante sé que ahora hay unos cuantos casos laborales todavía que han sido objeto de conocimiento del tribunal constitucional pero en líneas generales creo yo que el haber optado por darle esta competencia a los jueces especializados de trabajo ha sido un gran avance ha sido un avance muy beneficioso para el trabajador un avance que ha involucrado grandes beneficios para un trabajador frente a un despido arbitral en sentido amplio si yo considero que ha habido alguna afectación de derechos fundamentales pues plantearía un despido lesivo de derechos fundamentales y si me dan la razón me tendrán que reponer pero ¿tendría que buscar un juez constitucional? ¿tendría que buscar un juez civil? no anda el juez de trabajo ahora si no hay juez de trabajo ahí se te corresponde irte al juez civil y si no hay juez civil al juez mixto en ese orden de prelación bien entonces esto es básicamente lo que les quería comentar en aspectos generales de lo que es cada uno de los tipos de despido me voy a abocar rápidamente a los primeros dos del despido justificado es decir el despido por conducta y el despido por capacidad es decir el despido justificado ya lo mencioné tiene que ser una causa justa contemplada en la ley puede ser por capacidad o por conducta hasta aquí vamos repitiendo lo mismo causas sobre capacidad aquí tenemos unas cuantas vamos viendo deficiencias físicas intelectuales mentales o sensoriales sobrevenidas ojo aquí sobrevenidas cuando realizados los ajustes razonables correspondientes que impiden el desempeño de sus tareas ¿no? ¿no? aquí lógicamente la invalidez absoluta permanente por ejemplo es una causa inválida de extinción de la relación laboral para despedir a alguien eso creo que queda muy claro si alguien tiene una deficiencia física o mental o lo que fuere que ya no le permite laborar con normalidad lógicamente es una causa suficiente para el despido claramente el rendimiento deficiente lo mismo también es causal de extinción o de despido ¿no? de extinción vía despido en la medida que si yo contrato a alguien es para que produzca es para que genere ingresos es para que otorgue beneficios a la empresa al empleador ese es el objetivo esa es la finalidad y me queda clarísimo que eso es correcto o alguien va a querer un trabajador que no sea nada productivo nada proactivo probablemente no no va a haber pues ese ese ímpetu de contratar a alguien para que no produzca nada imagínense quién va a querer un trabajador así y que todavía tenga que pagarle por no hacer nada eso lógicamente sería totalmente atentatorio contra los derechos del empleador hemos quedado que el empleador por más empleador que sea no quiere decir que no tenga derechos también tiene derechos es parte de un contrato y un contrato bilateral involucra prestaciones recíprocas pues así como el trabajador se encuentra obligado a prestar un servicio y tiene el derecho a recibir una remuneración el empleador también tiene derechos uno de sus derechos fundamentales es que le presten un servicio de calidad no solamente pues ya un servicio a medias claro muy aparte de la pandemia que estamos hablando de la perspectiva del escenario general o del escenario normal de las funciones de la historia de la realidad nacional actualmente bueno es una situación excepcional un momento crítico del país la negativa injustificada del trabajador a someterse a examen médico previamente convenido también es una causa de despido por capacidad del trabajador salvo que haya una justificación reconocida y aceptada por ejemplo un tema de salud un tema no sé de repente de evitar exponerse o de no querer exponerse a ciertas circunstancias en esos casos es viable un despido por capacidad del trabajador pero repito tiene que estar corroborada esta negativa y lógicamente tiene que ser una negativa injustificada si fuera una negativa con un sustento válido reconocido no habría causal de despido ahora lo que vimos era por capacidad del trabajador ahora veamos por conducta aquí tenemos las tres categorías por conducta ¿cuáles son esas categorías? vamos a ver primero la comisión de falta grave cualquier falta grave que se encuentre contemplada en la ley por ejemplo el artículo 25 es causa de despido totalmente válido la condena penal por delito doloso por supuesto pues si alguien te condenó se quiebra cualquier tipo de buena fe que rige en el contrato de trabajo el empleador está habilitado para despedirte si gusta ojo que esta condena tiene que ser una condena firme es una condena que ha agotado todos los recursos impugnatorios que franquea la ley procesal penal la apelación la casación o la nulidad si es que fuera con el antiguo código de procedimientos penales habiendo agotado todas esas posibilidades recién ahora sí sentencia firme por lo tanto cabe la opción de el empleador utilizando ese supuesto porque se va a enterar tarde o temprano de que ha sido sentenciado ser sometido a un despido justificado ¿cuál sería la causal? ¿cuál sería el supuesto para justificar este despido? este una cuestión relacionada a su conducta específicamente por haber sido condenado en instancia penal ahora tiene que ser un rito doloso no culposo tiene que ser una sentencia firme ya lo había mencionado y es indistinto si es pena suspendida o pena efectiva es decir con prisión es indistinto cualquiera de las dos finalmente igual es sustento suficiente para que el empleador pueda despedir a alguien de forma justa distinto es la prisión preventiva o la detención preliminar en esos dos supuestos no opera la extinción vía despido sino lo que opera es una suspensión del contrato de trabajo eso como una cuestión que quería precisarles para que ustedes conozcan o sepan al respecto por último tenemos la inhabilitación del trabajador inhabilitación que no es más que partir de dos opciones la primera cuando existe una inhabilitación como pena secundaria o complementaria en instancia penal ustedes saben que los jueces penales tienen como una opción de pena la inhabilitación por supuesto si una persona es inhabilitada por un juez penal es una causal de despido lógicamente estamos nuevamente reiterando lo que habíamos mencionado ya anteriormente de una sentencia firme ya terminó el proceso penal ya entramos en la etapa de ejecución a esos casos me refiero si hay una sentencia firme que tiene como parte de su sentencia o que forma parte de la sentencia la inhabilitación lo mismo ahí estamos ante este supuesto de causa justa para despedir también puede ser una inhabilitación administrativa si un colegio profesional de abogados ingenieros médicos contadores economistas yo que sé te suspende te inhabilita de formar parte de este colegio profesional también es causa de despido pero obviamente esta inhabilitación tiene que ser firme es decir tiene que haberse agotado todos los recursos impugnatores en sede administrativa hay algunos colegios profesionales que le llaman tribunal de ética tribunal de honor o algo por el estilo su respuesta sus resoluciones tienen que ser en instancia vamos a llamarlo así última del colegio profesional que corresponda por ejemplo ahora si esa decisión administrativa del colegio profesional correspondiente ha sido sometido a un proceso judicial todavía no es causa para despedir la inhabilitación tiene que ser firme ya sea en sede administrativa o cosa juzgada en sede judicial porque supongamos de que el colegio profesional le impuso una sanción de suspensión inhabilitación lo que fuere al trabajador ya no podría ejercer la profesión si no estás habilitado para firmar pues ya no puedes ejercer la profesión pero yo no contento con eso puedo interponer mi apelación en sede administrativa y era una segunda instancia del colegio profesional probablemente un tribunal de honor ¿no? si el tribunal de honor confirma la sanción y yo sigo en desacuerdo ¿qué puedo hacer? ir a la vía judicial a través de un proceso de amparo por ejemplo demandar a mi colegio profesional cuestionar esa infracción o esa falta por último esa sanción y en ese escenario ver pues si finalmente sigo siendo inhabilitado o sancionado por parte de esta institución profesional ¿no? entonces tiene que ser una sentencia firme ¿no? en caso la sede administrativa no haya sido favorable y decidí acudir a la vía judicial pues esa decisión judicial tiene que ser firme tiene que incluso de repente haber llegado hasta la Corte Suprema y de repente improcedente o infundado el recurso de de casación ¿bien? ahora voy a mencionar las faltas graves que constituyen causa de despido recuerdan que acá vimos aquí lo tenemos aquí la primera primera viñeta la comisión de falta grave ¿cuáles son estas faltas graves? las inventó el doctor Bismarck Seminario las inventó la inventó la doctrina pues no son circunstancias que se encuentran reconocidas en nuestra legislación es decir la ley se ha encargado de tipificarlos de reconocerlas como infracciones como faltas y en buena cuenta porque sabemos que tratándose de este escenario aquí tenemos en cierta forma la necesidad de que sea por ley en mérito al principio de tipicidad tiene que estar tipicamente reconocido no hay falta si no hay reconocimiento previo es como el ámbito penal no hay delito si es que la ley no lo reconoce como tal igual acá si no hay ley que lo reconoce como falta laboral no es una falta por lo tanto no habría ninguna posibilidad ninguna dificultad ni complicación al momento de ser eventualmente alegados como tal bien rápidamente voy a mencionar las faltas que son más comunes y que son sustento para una acción o para un despido primero la apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador esto es muy recurrente muy común cotidiano diría yo preocupante en algunos casos ojo que la norma menciona apropiación consumada o frustrada no quiere decir que si no llegaste a robártelo o abortarlo no vas a ser despedido así lo devuelvas ya es suficiente para despedir a alguien lo que en derecho penal se llama pues tentativa quisiste pero no pudiste te agarraron te aprendieron antes de que puedas salir y disfrutar de ese bien venderlo empeñarlo regalarlo yo que sé ahora no solamente bienes también pueden ser servicios supongamos que tú eres el encargado pues se me ocurre no sé de brindar el servicio de limpieza y utiliza los aparatos a tus compañeros de la empresa para limpiar tu casa estás utilizando un servicio que es para vender para ofrecer para ofertar para beneficios propios eso no se puede es prohibido es una falta grave materia y supuesto suficiente para despedir a alguien puede ser que te beneficies a ti mismo o un tercero es que era para mi papá es que era para mi mamá aquí el típico caso del enfermero o del trabajador de un centro de salud que se roba o que hurta medicinas para ayudar a su familia puede ser un fin entendible necesario urgente pero no es justificación para hurtar en todo caso pediré regalado donaciones por último me descontrazo de mi sueldo yo que sé pero no puedes hurtarlo menos menos robar usando violencia de ninguna forma bien siguiente falta grave que considero yo una más cotidiana la concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o sustancias estupefacientes ojo que la norma que hice es reiterada reiterada se podría entender más de una de dos hacia más la pregunta es si el borrachito el que llega así con sus sustancias estupefacientes encima a la primera ya lo puedo despedir yo diría depende el tribunal constitucional se ha puesto en ese escenario y ha indicado algo bastante interesante si tú quieres saber si lo puedes despedir a la primera deberías tener en claro cuál es la función que desempeña si es una función riesgosa por ejemplo conducir un vehículo o una maquinaria a la primera lo puedes despedir porque el riesgo es mucho mayor pero si es una persona pues no sé un bibliotecario una persona que está trabajando en el depósito que está archivando que no tiene pues mayor riesgo que no tiene de repente mayor contacto con el público lógicamente el riesgo es menor entonces en ese escenario como que a la primera le podremos perdonar pero perdonar el despido no obstante tengo igual el camino para imponer otra sanción por ejemplo una suspensión sin goce de haber o una amonestación escrita la amonestación escrita también puede ser una sanción de hecho es una de las sanciones que está contemplada en la ley le puedo imponer una amonestación escrita por supuesto claro que sí o una suspensión sin goce de haber dependiendo de las circunstancias la gravedad la reincidencia etcétera etcétera ¿no? bien y aunque no sea reiterada a la primera no más pero cuando a la primera hay gravedad por la función que se desempeña listo es suficiente es suficiente bien ¿qué más? otra causal que suele ser bastante recurrente los actos de violencia grave indisciplina injuria o faltamiento de la palabra verbal o escrita en agravio del empleador de su representante del personal jerárquico o de otros trabajadores aquí el clásico pues ¿no? trabajador que le lleva cólera o revancha o fastidio a su compañero de trabajo y se dicen de todo en los pasillos de la empresa se empujan ¿no? se golpean faltan el respeto mentan a la madre a la familia que es un tal por cual el abecedario del A hasta la Z eso es causar su cita para despedir a un trabajador suficiente también puede ser a su jefe por supuesto que puede ser a su jefe sin ningún inconveniente a la propia empresa por supuesto la imagen institucional de la empresa también tiene derecho lo que se ha cuestionado por ahí no sé es que las personas jurídicas tienen derecho al honor yo diría a la buena imagen a la buena reputación entonces mucho cuidado con esto y a propósito de la globalización y la actualidad y las redes sociales ¿no? cuidadito con aquellos trabajadores que comienzan a despotricarse contra su empleador por redes sociales que el señor tal gerente tal es un tal por cual es un señor de aquí es un hijo de acá un hijo de más allá es una falta grave y si lo publicas en redes sociales peor aún te podrían hasta querellar tranquilamente entonces eso tómalo en cuenta estimados amigos oyentes están participando de esta charla tengan mucho cuidado mucho cuidado sobre todo aquellos que son dirigentes sindicales que suelen hacer muy expresivos está bien de hecho libertad de expresión pero no es el derecho a la libertad de expresión no es sinónimo de libertad de insulto o libertad para faltar el respeto no, no, no la libertad de expresión es un derecho constitucional pero limitado como cualquier otro derecho ahí es donde nace esa frase que dice tu derecho termina donde empieza el derecho del otro y es cierto es totalmente cierto no hay nada más alejado de la realidad que pensar lo contrario ah que yo porque tengo libertad de expresión puedo hacer y deshacer lo que quiera no, no es así no es así es un derecho limitado limitarse a las cuestiones básicas suficientes y correctas sin caer obviamente en excesos ni abuso bien bueno estos son uno de los cuantos circunstancias que constituyen falta grave y que podrían ser objeto de despido ahora ¿cómo se canaliza un despido justo? ¿cómo se tramita un despido por una causa justificada ya sea por conducto o capacidad? si es conducta ya sea por falta grave o de repente por alguna cuestión de delito doloso o por condena de delito doloso ¿cómo se canaliza? ¿cómo se tramita? vamos a explicar rápidamente el empleador no podrá despedir a un trabajador por causa relacionada a su conducto o capacidad sin antes otorgarle por escrito un plazo razonable no menores seis días naturales para que pueda defenderse por escrito de los cargos que se le formule ¿qué quiere decir esto? atención empleador si me están escuchando si es que vea alguno aquí presente si yo soy empleador tengo mi empresa o yo persona natural con negocio quiero despedir a alguien por alguna causal del artículo 25 por conducto por capacidad en sentido amplio yo no lo puedo hacer a rajatabla o inmediatamente o porque quise o de boca no tengo que hacerlo siguiendo un procedimiento procedimiento que garantice el derecho a la defensa del trabajador en el marco de un debido proceso el procedimiento involucra una carta de imputación de cargos algún le mancarte preaviso de despido no necesariamente es una carta notarial pero se recomienda que sea notarial la ley no exige que sea notarial se recomienda que sí lo sea en la que yo le voy a comunicar al trabajador tres cosas fundamentales primero los hechos que han generado o que se han suscitado el día tal ahora tal pasó esto listo los hechos en esta carta segunda parte fundamental de la carta las cuestiones jurídicas o legales la norma que contempla la infracción supuestamente cometida la sanción en qué artículo en qué norma se encuentra ¿no? todo eso tiene que estar en la parte de la fundamentación jurídica y por último y creo yo uno de los más importantes o el más importante las pruebas no basta con decir ah sustrajo bienes de la empresa ah se quiso robar esto ah lo otro no tiene que estar debidamente comprobado puede ser con versiones testimoniales puede ser con cámaras de seguridad o vigilancia puede ser con fotos con audios pruebas obviamente dentro del marco del desarrollo de la función del trabajo en sí mismo no tiene nada que ver acá cuestiones de carácter ilícito o de prueba ilícita obtenidas de forma ilegal pero de ahí todo lo demás que se ha obtenido en el marco en el seno en el ámbito del centro de trabajo es totalmente aceptable totalmente permitido entonces esta carta se le va a notificar al trabajador conteniendo los hechos la fundamentación jurídica las pruebas correspondientes el empleador le va a otorgar seis días como máximo para que se pueda defender para que pueda hacer sus descargos el trabajador este plazo se puede ampliar si a pedido del trabajador antes que venza el último día el sexto día por circunstancias equis que puedan haber sucedido porque hay casos hay algunos que les toma más tiempo recabar el caudal probatorio etcétera y como el derecho a la prueba o el derecho a aprobar forma parte del derecho a la defensa y el debido proceso es lógico que algunos empleadores sean más condescendientes y para evitar reclamos posteriores les otorguen el tiempo suficiente o que consideren pertinente para hacer sus descargos ahora mientras dura este trámite es la carta de preaviso de despido o de imputación de cargos y mientras estamos a la espera de los descargos del trabajador el empleador puede optar por disponer que el trabajador involucrado que el trabajador investigado deje de asistir a trabajar pero esta decisión no involucra de ninguna forma que el empleador se encuentra legitimado para descontar de su salario y sus derechos laborales esos días que dejó de trabajar no no está permitido es más la norma es clara puedes suspender al trabajador de que vaya a trabajar sí pero no le puedes descontar o dejar de pagar la remuneración y los beneficios que pudieran corresponderle ahora esta exoneración de acudir al centro de trabajo tiene que estar por escrito en la carta de preaviso de despido o de imputación de cargo le puedo decir como un otro CDI o como un fundamento señores ¿sabe qué? en mente de esta carta de imputación de cargos y siguiendo el marco normativo nacional vigente le exoneramos le suspendemos de que venga a laborar pero eso quiere decir que va a haber una suspensión en cuanto a la función en cuanto a la remuneración igual seguiré cancelando una típica figura de suspensión imperfecta del contrato de trabajo es decir no hay labor pero sí hay remuneración por parte del empleado en este procedimiento de despido repito carta preaviso de despido o carta de imputación de cargos descargos propiamente y la carta de despido si es que finalmente el trabajador es despedido porque también puede una carta de absolución de imputaciones el trabajador no será despedido se liberó la responsabilidad de buena hora en este procedimiento preaviso de despido descargos y carta de despido se tiene que respetar el principio de inmediatez e incluso antes de la carta de preaviso de despido ¿cómo es eso? donde el principio de inmediatez no es más que el principio que involucra o exige que el trabajador sea procesado y sancionado en el plazo más breve posible lo más rápido posible obviamente desde el conocimiento de la infracción porque si el empleador pues no no se no se enteró o no conocía de que había un despido o perdón que había una falta no lo va no lo va a despedir no va a tener un despido hacia el trabajador no sabía pues en todo caso el procedimiento será objeto ¿de qué? objeto de análisis a través del procedimiento de despido si ese procedimiento concluye que efectivamente el trabajador incurrió en una falta y la falta ha sido recientemente conocida y se puede acreditar que fue actualmente o recientemente conocida puedo yo tranquilamente iniciar el procedimiento de despido con la carta de previso y despedirlo sin ningún problema pero si está demostrado que yo conocía con mucha anterioridad y nunca dije nada o nunca hice nada ahí se presume de que existe un perdón o una condonación frente a la infracción cometida o supuestamente cometida por parte del trabajador por lo tanto estimados amigos este principio es fundamental yo he visto casos judiciales donde se ha alegado infracción al principio de inmediatez y donde está claramente vulnerado claramente infringido este principio principio de inmediatez y frente a eso muchos procedimientos de despido se han caído muchos procedimientos han terminado producto del principio de inmediatez es decir les han dado la razón a los trabajadores porque se quebrantó el principio de inmediatez y si hubiera esta circunstancia es por total negligencia ¿de quién? del empleador es el que procesa no tenemos un plazo máximo estimados amigos si es que alguien se preguntara ¿y cuál es el tiempo para el principio de inmediatez? no tenemos un plazo y no lo tenemos porque cada caso es distinto así como hay casos sencillos también hay casos complicados casos complejos lógicamente ahí sería inoficioso ponerle un límite temporal bueno ahora vamos a pasar a analizar el segundo gran grupo ¿no? el grupo más grande si se quiere del cuadro que les expuse inicialmente ¿no? lo referente al despido arbitrario que yo denomino despido irregular en el Perú ¿no? partiendo de la jurisprudencia del TC y de la ley ya había mencionado el despido indirecto voy a empezar por acá el despido indirecto que proviene de los actos de hostilidad ustedes me dirán ¿y cuáles son los actos de hostilidad? aquí los tienen aquí los tienen rápidamente la falta de pago la remuneración la oportunidad que se haya pactado en el contrato de trabajo básicamente si pactamos que se pague el último día de cada mes pues el 30 31 28 29 dependiendo tienen que pagar si te pagan al mes siguiente la primera semana ya es un acto hostil pues ahora hay una salvedad sí que exista una cuestión de fuerza mayor o caso forfeit debidamente comprobar es decir que hay un argumento suficiente para justificar el el pago tardío de la remuneración si no hay esa justificación debidamente comprobada es un acto hostil la reducción de la remuneración y de la categoría ¿no? así como el incumplimiento de los requisitos objetivos para el ascenso al trabajador lo mismo si te reduzco el salario sin consenso sin acuerdo es un acto de hostilidad y ha pasado creo que o sigue pasando todos los días actualmente en el Perú más aún por la pandemia ¿qué han hecho los empleadores? les han obligado a que firmen cartas o documentos aceptando reducción salarial yo entiendo hay problemas económicos entiendo que están afectando a los empleadores es lógico todos estamos en crisis económica aquí no pero eso no es justificación para obligar a alguien a que firme una carta o un documento aceptando una reducción salarial tampoco es justificación para imponer reducción salarial correo a todos los trabajadores llego a su bandeja se comunica que la empresa ha adoptado la opción de reducir salarios mentira si han hecho eso es un acto de hostilidad porque las normas actuales incluso que se han dado durante la pandemia o para enfrentar la pandemia en materia laboral han optado por la figura de la reducción consensuada de la remuneración si a alguien se le ha reducido su salario de forma unilateral o de forma no consensuada es una infracción es un acto hostil lo tienen ustedes puede ser tranquilamente objeto de una denuncia de una fil y eventualmente el procedimiento que les explicaré a continuación el traslado de un lugar a otro en el que se presta habitualmente el servicio de trabajo o las funciones con el propósito de ocasionarle perjuicio al trabajador si yo te traslado de un lugar A a un lugar B con el objetivo de perjudicarte es un acto de hostilidad por ejemplo el clásico ejemplo ¿no? haga la redundancia trabajador cuya esposa acaba de dar a luz su primogénito probablemente ah ya este me va a pedir sus 10 días de descanso de su licencia de paternidad como me va a afectar lo mando pues a otra ciudad la sede principal está en Lima y lo mando a Tacna lo mando a Cusco lo mando a Piura lo mando a Tumbes a Iquitos pero si mi esposa acaba de dar a luz mi primogénito acaba de nacer y me quieres alejar de ellos acto de hostilidad acto de hostilidad tranquilamente la inobservancia de las medidas de higiene seguridad y salud que pueda afectar o poner en riesgo la vida y la salud del trabajador por supuesto en otro dar los equipos de protección personal los EPP acto de hostilidad aparte de ser una infracción en materia de seguridad y salud para el trabajo pasible una multa cuantiosa siguiendo a sus EPP a trabajadores que hacen labores de riesgo expongo su vida su salud y su vida un arnés por ejemplo para subir alturas debidamente analizado debidamente corroborada en su eficacia un equipo que falle pones en riesgo la vida y la salud del trabajador acto de hostilidad ¿qué más? el acto de violencia o faltamiento grave de palabra en agravia al trabajador o a su familia el empleador no puede agraviar al trabajador ni a su familia no le puede faltar el respeto menos caer en violencia física golpes patadas insultos para sí o para sus padres para su mamacita para sus hermanos yo que sé acto de hostilidad acto de discriminación por raza sexo opinión idioma discapacidad o cualquier otra índole por ejemplo aquellos que tienen inclinación por alguno de los componentes de la comunidad LGTBIQ que porque es homosexual lo voy a lo voy a discriminar no es un acto hostil no pudo hacer eso estamos en una realidad distinta donde la corte interamericana de derechos humanos ha estipulado muy ampliamente que las personas homosexuales merecen el mismo respeto que cualquier ser humano muy aparte de sus elecciones personales y ahora no se habla de sexo sino de género merecen respeto son seres humanos así como te respetan a ti o deseas o pides respeto a una persona heterosexual lo mismo es para las personas homosexuales tal cual actos contra la moral y todos aquellos que afecten la dignidad del trabajador por supuesto ¿no? exigir labores ajenas a sus funciones ¿no? de repente cargar peso exagerado yo que sé ir a recoger al hijo o a la hija del gerente esas labores no me pertenecen a mí me están afectando mi dignidad mi moral yo 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 soy una persona muy pegada a la letra pegada a la ley ¿no? pero si tú me obligas pues claro es un acto hostil la negativa injustificada de realizar los ajustes razonables en lugar de trabajo por supuesto para personas con discapacidad las famosas rampas ¿no? o una persona que de repente es paraplejia que no tiene ruedas y tiene que trabajar en el quinto piso y no hay ascensor es un acto de hostilidad o no tiene la rampa para acceder al edificio o a la infraestructura de la empresa acto de hostilidad son actos hostiles ¿cuál es el procedimiento para luchar contra un contra un acto de hostilidad? bueno el trabajador antes de ir al poder judicial debe agotar una etapa previa esa etapa previa está compuesta por un emplazamiento ¿a quién? al empleador recuerdan el ejemplo que les puse o el procedimiento que les expliqué para el expedio justificado acá es igual pero al revés en cuanto a las partes ahora quien manda la carta ya no es el empleador sino es el trabajador en el expedio indirecto el trabajador emplaza a su empleador y le dice ¿sabes qué empleador? mira yo estoy convencido de que tú estás inmerso en el causal de hostilidad concerniente a discriminación o raza por ejemplo entonces te voy a dar seis días para que cese ese acto de hostilidad ¿correcto? obviamente ese plazo involucra que el empleador deba emitir una respuesta un descargo dando la razón y pidiendo la disculpa del caso porque no se vuelve a repetir o eventualmente señalando que considera que no existe un acto hostil y por lo tanto rechaza el pedir segunda opción tercera opción silencio total es decir primero la respuesta aceptando y pidiendo la disculpa del caso segundo rechazando el pedido señalando que no ha habido ningún acto hostil y pidiendo la disculpa del caso y tercero ¿qué cosa? ausencia de respuesta por parte del empleador si hay ausencia de respuesta o hay respuesta negativa hay recién recién ahí el trabajador tiene la opción de acudir al poder judicial y ante el poder judicial excluyentemente le puede plantear al juez cualquiera de las dos alternativas siguientes uno accionar para que cese la hostilidad es decir yo le voy a pedir al juez que sea el juez el que le ordena al empleador ¿sabe qué señor? cese ese acto de hostilidad cesa que usted disponga que ya no me sigan hostilizando por raza que enmiende esa medida si el juez le da razón a esa persona que pretendió esto ¿qué va a generar? el juez va a ordenar si declara fundada la sentencia que cese la hostilidad y le va a imponer una multa que corresponda conforme a la gravedad de la falta obviamente si la discriminación es evidente o escandalosa en teoría todas las discriminaciones son escandalosas podrá ser multado la norma no señala cuánto así que la multa queda a discreción del juez él es el que va a imponer terminar la multa segundo si es que no quiere ir por el cese de hostilidad porque sabe que si regresa le van a seguir fastidiando incomodando ya no quiere saber nada de esa empresa tiene una segunda opción el señor el trabajador le va a pedir al juez que sea este el que dé por terminada la relación laboral y ordene el pago de una indemnización es decir la indemnización por despido arbitrario que se encuentra en el artículo 38 de la ley de productividad y competitividad laboral esto sin perjuicio de la multa y los beneficios sociales que puedan corresponder al trabajador sabemos que toda ruptura del vínculo laboral involucra inmediatamente el pago de una liquidación de beneficios sociales y claro hablamos en el marco de la legalidad en el marco de la persona en planilla porque la informalidad con recibos por honorarios o locaciones de servicios eso no entra a tallar acá porque no son modalidades laborales propiamente son modalidades civiles ahora que estén desnaturalizados es otra historia pero acá la idea es plantearles una alternativa frente a la formalidad porque incluso en formalidad incluso teniendo trabajadores en planilla vemos esta circunstancia abusos de arbitrariedades por parte de los empleados les pido arbitrar en sentido estricto ya lo había mencionado cuando desarrollamos el cuadrito que estaba al inicio ¿no? es aquel les pido que no expresa causa o de repente si se expresa causa pero esa causa no se logra acreditar en juicio en un proceso judicial yo lego que el trabajador se me ocurre pues le faltó el respeto al empleador ah mira tú pero esa causa no se logra demostrar es decir no se acredita que efectivamente al trabajador le faltó el respeto al empleador a su jefe a su compañero etcétera etcétera es un despido arbitrario y si yo quiero la indemnización tengo que plantear el despido arbitrario ya vamos a ver que esta primera viñeta esta primera que estamos aquí tratando de encerrar imaginariamente de aquí se desprenden los dos tipos de despido que el tribunal constitucional incorporó a nuestro sistema jurídico es decir el despido incausado y el despido arbitrario vamos a ver que el despido incausado sería esto esta primera línea no se expresa a causa y el despido fraudulento sería esta segunda no puede demostrar si está en juicio ya vamos a ver a continuación entonces hemos dicho que aquí la consecuencia si es que se declara fundada la demanda es el pago de una indemnización como única reparación por el daño sufrir únicamente la indemnización no más también se puede demandar acumulativamente el pago de beneficios sociales o derechos que estuvieran pendientes de pago ya hemos indicado que la indemnización por despido arbitrario o la reposición no involucra la imposibilidad de cobrar beneficios sociales estos son irrenunciables y se opera un despido necesaria y obligatoriamente se tiene que reconocer los beneficios sociales que le corresponde a todo trabajador repito estamos en el esquema en el escenario de un trabajador formal que estuvo en planilla y que fue despedido de forma arbitraria recuerden que un trabajador en planilla a un trabajador locador de servicios o residuos por honorarios hay una diferencia abismal porque el trabajador de locación o de residuos por honorarios no recibe ningún derecho laboral esa sería otra historia que en algún momento podamos compartir en otro evento académico bien bueno esa es la indemnización hay un pequeño ejemplo despido nulo les mencionaba cuáles son las figuras cuáles son los supuestos que constituyen despido nulo aquí los tienen aquí tenemos el primero la afiliación a un sindicato la participación en actividades sindicales esto es causa de despido nulo si a un trabajador lo despiden porque por ejemplo está participando de la reunión de la asamblea general del sindicato lo vieron ahí le tomaron foto y pan por ese motivo fuera del centro de trabajo despedido es un despido nulo él estaba estaba participando en la actividad sindical y como tal está respetado y respaldado por el derecho a la libertad sindical artículo 28 se hizo uno de nuestra constitución de derechos fundamentales todos estos supuestos que vamos a ver todas las viñetas están aquí las tres para empezar están revestidas en protección a derechos fundamentales aquí el primero libertad sindical el segundo ser candidato representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en su calidad lo mismo libertad sindical yo quiero ser yo quiero ser dirigente sindical quiero ser secretario general quiero ser secretario de defensa quiero ser tesorero pues libertad sindical otro derecho constitucional también que se puede ver acá el derecho a elegir y ser elegido es un derecho constitucional yo quiero elegir como también quiero ser o intentar ser elegido es un derecho constitucional también está respaldado aquí en este supuesto presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las autoridades competentes ¿quiénes son esas autoridades competentes? la corte suprema ya lo ha establecido son dos autoridad administrativa de trabajo o ministerio de trabajo o sus o sus entidades colaterales o una fil etcétera etcétera o el poder judicial cuando ustedes se preguntan ¿quiénes son esas autoridades competentes? ya las tiene autoridad administrativa de trabajo que puede ser el ministro de trabajo su una fil dirección régimen de trabajo etcétera etcétera y el empleador me estás demandando fuera despido nulo ¿qué derechos fundamentales están vulnerando? el derecho de petición artículo 2 inciso 20 de la constitución política del Perú y el artículo 139 inciso 3 de la constitución en lo que respecta a tutela jurisdiccional efectiva ¿sabes? yo quiero tutelar mi derecho ante el poder judicial y por eso me quieres despedir o por eso me despides es un despido nulo obviamente esta circunstancia de reclamos de denuncias o demandas no permiten una aceptación a los actos de violencia claro está eso quiero dejarlo muy claro la violencia no es un argumento suficiente para accionar de manera contraria a derecho yo yo actúo con violencia será un despido justificado por donde se lo vea por donde se lo vea yo no puedo alegar acá despido nulo si hay violencia si hay actos de faltamiento a la palabra y afectación física del trabajador al empleador causarle despido justificado sin ningún problema la discriminación por cualquier índole por cualquiera raza sexo religión opinión es un despido nulo ah te despido porque tú eres musulmán porque tú eres adventista porque tú eres evangelista budista todas las religiones que se puedan imaginar por eso no me caes no considero tus reglas no me gusta despido nulo despido nulo el embarazo para las damas no ah pues tú eres embarazada afuera en el caso de la anterior figura me está olvidando derecho a la igualdad artículo 2 insisto 2 de nuestra constitución protegido para respetar el trabajo y no caer en discriminación el embarazo lo mismo si una dama porque está embarazada la despiden es un despido nulo despido nulo no se olviden despido nulo el nacimiento sus consecuencias hasta la lactancia si alguien si una dama es despedida durante la lactancia un despido nulo obviamente por el motivo de estar en lactancia el nexo causa tiene que ser ese despido por estar en periodo de lactancia si es así causa suficiente para el despido nulo en este caso o también cuando se produce durante el periodo de gestación es decir mientras la dama está gestando o dentro de los 90 días posteriores al nacimiento del menor por supuesto nació el menor y al día 60 de su nacimiento fuera a la dama a la mamá a la trabajadora despido nulo que derecho fundamental se está protegiendo aquí el derecho a la familia y el derecho al libre desarrollo de la personalidad porque el mensaje es decir sabes que mamá sabes que mujer no tengas hijos porque si tú tienes hijos no te voy a admitir en mi empresa te voy a expulsar te voy a despedir ese es el mensaje totalmente inconstitucional ese mensaje totalmente atentatoria contra los derechos fundamentales de la mujer claramente esto está precisado en la medida que eso no quita que si durante el periodo de gestación o dentro de los 90 días posteriores al nacimiento o en el periodo de lactancia que es un año hasta que cumple un año el menor correcto si la madre comete una falta grave la pueden despedir eso es creo que quede muy claro el hecho de que te protejan tus derechos fundamentales por ser madre gestante o madre que recién ha dado a luz ha traído el mundo a un menor no te vuelve intocable quiero que quede muy claro si cometiste una falta grave durante este periodo puede ser objeto de un despido justo sin ningún problema hay que tener mucho cuidado ahí mucho cuidado bien seguimos bueno aquí están los derechos fundamentales ya lo mencioné por ejemplo libertad sindical derecho a petición derecho a la igualdad derecho a la protección especial a una familia y el libre desarrollo de la personalidad son los derechos constitucionales que se protegen con el despido nulo eso creo que les quede muy claro ya lo había mencionado también cuando desarrollamos el cuadrito si es que alguien es sometido o solicita un despido nulo y el juez le da la razón lo que va a disponer es su reposición que es en rojo es su empleo es su puesto de trabajo que tenía y salvo que en ejecución de sentencia como lo había mencionado opte por la indemnización es decir le cambie al juez el pedido por una indemnización bien también puede ordenar el pago de las remodelaciones dejadas de percibir ya lo había mencionado las dejadas de percibir desde la fecha en que se produjo el despido lógicamente porque no obedece a una responsabilidad del trabajador sino una responsabilidad ¿de quién? del empleador él fue el que lo despidió de forma nula él fue el que despidió a una dama porque estaba embarazada él despidió a una persona discriminándolo despido nulo despido totalmente nulo y pasible de ser objeto de reposición a través de este procedimiento proceso judicial siguiente tipo de despido el incausado y el fraudulento aquí voy a tratar de detenerme un poco para dar algunos matices tradicionales a lo que ya hemos comentado cuando desarrollamos el gráfico les mencioné los dos expedientes que deben conocer si quieren ampliar un poco más lo referente al despido incausado y fraudulento el caso del expediente 1124-2001 AATC caso Fetratel y el expediente 976-2001 caso Eusebio Llanos Huasco especialmente este último el segundo ahí tenemos muy bien desarrollado los dos tipos de despido que estamos por empezar a examinar ¿qué es el despido incausado? bueno despido de manera verbal o mediante comunicación escrita sin expresar causal alguna derivada de la conducta o la labor que justifique es decir si no hay un fundamento para despedir a alguien un fundamento relacionado a su conducta o a la capacidad del trabajador e igual el empleador lo despide es un despido incausado ya sea de forma verbal o descrito puede ser que le llegue un memorándum ¿sabes qué? hasta aquí no más gracias ¿pero por qué? despido incausado esta fórmula de despido si ustedes recordarán es muy parecida a la primera parte de lo que desarrollamos en cuanto al despido arbitrario por eso yo digo que el despido arbitrario viene a ser una especie de diría yo del punto de partida o género especie el género sería el despido arbitrario en sentido específico ya no el general y dentro de este se desprende el despido incausado y fraudulento la primera parte cuando menciona sin causa sería este el incausado pero ojo recuerden que si yo quiero obtener una reposición incausado si quiero obtener una indemnización tendría que ir por la el despido arbitrario en sentido estricto ahí está la diferencia saber qué es lo que quiere la persona qué es lo que quiere el abogado bueno plantear el abogado respecto a su patrocinado este cliente señor X YZ o señora tal ¿usted quiere reponerlo o quiere reponerse o quiere que le indemnicen? quiero que me indemnicen ah ya entonces voy por la vía del despido arbitrario no yo quiero quiero que me reponga entonces te vas por la vía del despido incausado si quedaron fundada la demanda reposición o readmisión en el puesto de trabajo la vía es la vía ordinaria laboral ya no la vía de amparo ya lo había mencionado gracias al primer pleno supremo laboral de 2012 les comenté también que se había establecido que solamente el abogado será cuando revisten cierto carácter urgente en atención a los derechos involucrados yo les digo ¿qué derechos? si todos son derechos fundamentales entonces todos tendrían total urgente pero bueno eso les comento para una cuestión de crítica ¿y qué es el despido fraudulento? para mí se desprende la segunda parte de lo que es el despido arbitrario en sentido estricto pero acá tenemos una clasificación un poco más amplia ¿qué supuestos son considerados como despido fraudulento? veamos uno imputar al trabajador hechos notoriamente falsos inexistentes o imaginarios ¿no? imputar hechos que no van a correr a la realidad a la verdad de las cosas a lo que realmente aconteció eso suele pasar en algunos escenarios y quiero que lo tomen en cuenta para funciones personales profesionales o para el día a día mucho cuidado con esos empleadores que crean cosas que crean hechos que nunca pasaron por eso les decía que en la carta de previso de despido los hechos tienen que estar corroborados con las pruebas yo no puedo decir pasó esto este día y no fue así fue otro día o de repente nunca pasó entonces si yo lego un hecho tengo que probarlo en la carta de previso tiene que ser así con los medios de prueba que sustentan los hechos que aparentemente habrían suscitado atribuir al trabajador una falta no prevista en la ley por supuesto porque quebrante el principio de tipicidad yo no lo puedo despedir a un trabajador si no existe la causa o el motivo en la ley algunos trabajadores son despedidos por circunstancias que no están contempladas en la norma en la ley en el artículo 25 del decreto legislativo 728 es un despido fraudulento atenta el principio de tipicidad siguiente cuando se produce la extinción de la relación laboral con vicio de la voluntad por supuesto sobre todo cuando esas empresas o empleadores te invitan a renunciar entre comillas señores la renuncia es voluntaria unilateral decisión propia y libre del trabajador como lo decía el pasado en otra conferencia que tuve eso de que te invito a renunciar y disculpar antes le ves la terminología es una roca jurídica es una total falta de respeto a la dignidad del trabajador es algo totalmente ilógico es una burla al trabajador y al sistema jurídico nacional la renuncia es voluntaria colegas amigos no es impuesta por el empleador mucho cuidado con eso si yo te obligué te coaccioné hay un vicio de la voluntad acto jurídico recorremos un poco el acto jurídico vicio de la voluntad coacción error dolo violencia lo mismo acá te coaccioné te amenacé que si no lo hacías te iba a denunciar penalmente y si no lo haces si no firmas la carta de renuncia te denuncio eso es coacción coacción es un vicio de la voluntad no sería conforme a la renuncia la renuncia es mía propia del trabajador cuando quiero lo hago y claro cumpliendo con el requisito de 30 días de anticipación o pidiendo la exoneración pero de ahí nadie te puede invitar a renunciar es una decisión propia libre del trabajador por último cuando se despide un trabajador fabricando pruebas ese es un típico caso donde la famosa situación de que te siembran pruebas ¿no? ah te quieren sacar como se ya en unos K es una persona que bueno etcétera te colocamos pues no sé una computadora algo en tu bolsa saliendo pum te cogen ah te quisiste robar listo causa suficiente para despedirte eso es una cuestión fraudulenta si se lo haga corroborar de que te sembraron pruebas para tener el sustento de poderte despedir es un despido fraudulento un despido fraudulento para ir terminando ya pasadas las preguntas el despido fraudulento también si es que un juez declara fundada la demanda ¿qué va a ordenar? la reposición también quien se tramita al igual que el despido incausado en la vía ordinaria laboral es decir ante un juez de trabajo ya no en la vía constitucional de amparo a partir de 2012 eso quedó cerrado se tramita en la vía laboral es decir ante un juez de trabajo si es pretensión única proceso abreviado laboral si es que ya está vigente la nueva ley procesal del trabajo si es que son pretensiones acumuladas con otras como por ejemplo pago de beneficios sociales o una indemnización se vuelve un proceso ordinario laboral si es que fuera en el marco de la nueva ley procesal del trabajo si hubieran de otros lugares donde aún no tienen vigente esa ley tendrían que acudir a la 26.636 antigua ley procesal del trabajo para pedir su reposición entonces hemos dejado claro de que en estos casos opera la reposición y ya no en la vía de amparo sino en la vía ordinaria laboral como última idea ya para ir terminando ya si alguien desea plantear este una reposición por despide incausado fraudulento como lo mencioné puede acumular otras pretensiones claro y aquí viene lo que ya el tribunal constitucional la corte suprema ha establecido que en el espide incausado y fraudulento no hay la opción de pedir las remuneraciones de vengadas por el tiempo que duró el espide incausado o fraudulento cuál es el canal que se está optando ir por la indemnización por daños y perjuicios dentro de ella el lucro cesante que viene a ser según una teoría que lo que hemos ido escuchando y estudiando durante los años de pregrado y de repente por ahí de diversos artículos u opiniones doctrinarias es lo que uno deja de percibir producto del daño generado si yo tengo un daño o sufrí un daño como es el despido y ese despido generó a su vez efectos jurídicos nocivos o con connotación jurídica es un despido ¿qué cosa? despido incausado fraudulento y por lo tanto me genera un daño entonces ¿yo qué puedo hacer? plantear una demanda de daños y perjuicios incluyendo ¿qué cosa? daño moral lucro cesante y daño emergente normalmente los que más se debaten frente a un despido incausado o fraudulento son dos ¿cuál? el daño moral y el lucro cesante son los más discutibles pero claro acá no podremos entrar en mayor detalle porque si no imagínense terminaríamos ¿cuándo? es un tema muy amplio desde si realmente corresponde la indemnización para esos casos si ya no es suficiente con la reposición bueno es una gran discusión eterna discusión y lo otro es el cuánto un indemnizatorio ¿cuándo es cuánto? ¿no? como dicen por ahí ¿no? me parece un poco extraño ¿cuándo es cuánto? ¿por qué? porque en materia indemnizatoria el código civil establece que es una cuestión de discrecionalidad del juez atendiendo ¿a qué? a las atenuantes o a las agravantes que existan en el caso concreto es un tema bastante discutible bastante bastante discutible que por cuestión de tiempo ya lógicamente resulta imposible desarrollar bueno doctores estimados amigos esto es básicamente aspectos amplios y generales acerca del despido justificado del despido arbitrario en los supuestos o en los subtipos que hemos desarrollado ¿no? el nulo el arbitrario en sentido estricto el indirecto el encausado y el fraudulento y obviamente podríamos hablar muchísimas cosas más pero es una cuestión de tiempo y sobre todo de complejidad ¿no? el tema da para horas de horas pero tampoco la idea es aburrirlos ¿no? igual yo estaré pasando el material al igual que las diapositivas anteriores a la institución y ellos a su vez entiendo les van a replicar para que las puedan examinar y quizás ¿por qué no? ampliar con un poco de lectura ¿no? buscando las sentencias que se han ido citando por ahí bueno doctores si hubiera alguna pregunta les ruego me la hagan llegar les rogaría por favor ser sucintos preguntas concretas claras les pasa casos casos y eso nos alargó un poco yo tengo otra actividad en breve y rogaría concreción a las preguntas para resolverlas de forma inmediata y también a su vez concretas bien a ver si alguien quisiera por favor empezar a preguntar tenemos una pregunta del doctor Efraín Vicente por favor active su audio doctor aló buenas noches ¿me escucha? buenas noches ¿cómo está doctor? buenas noches muy bonita su exposición brillante tres preguntas pero concretas tres preguntas concretas ¿cómo pruebo el estado de embriaguez para configurar el delito perdón el despido justificado ¿cómo lo pruebo? segundo el procedimiento de despido por causa justificada en el sector público en las entidades públicas ¿es asumida por secretaría técnica? técnica y tercero en las entidades públicas también se configura el despido nulo por embarazo o lactancia para personal o funcionario de confianza ya bien a ver tres preguntas concretas empezamos por la primera en lo que respecta al estado de embriaguez es una cuestión muy difícil de acreditar porque algunos se dejan guiar únicamente por lo que pueden ver o en todo caso oler ¿no? ah ya tú tienes un aroma medio extraño has consumido alcohol has estado de juerga de fiesta etcétera etcétera hoy en día las empresas la mayoría de empresas ojo que todo lo que hemos hablado ha sido en el marco del régimen laboral privado en el sector privado por eso es que en algunas cosas no coincide con el sector público que voy a explicar a continuación una fórmula de probar hoy en día ya muchas empresas por no decir la totalidad sobre todo las formales lógicamente utilizan el siguiente medio un alcoholímetro un alcoholímetro lo compran lo adquieren y lo tienen ahí a disposición de la empresa por ejemplo quienes son los que los suelen utilizar muy a menudo y prácticamente todos los días y a cada rato las empresas de transporte si ustedes se percatan bien si es que alguien viaja por tierra o ha viajado por tierra alguna vez se habrá percatado de que un chofer de un vehículo de un bus por ejemplo antes de partir de un terminal pasa por un control etílico solo que sí y tienen ahí el sensor lo hacen soplar y arroja un resultado si es negativo vaya hacer su función y buen viaje y si no será retenido y procesado lógicamente con el resultado que tengan de la prueba esa es una fórmula certera inmediata y eficaz para sustentar o para fundamentar esa causal pero el olor la vista no es suficiente otra sería una toma una toma de sangre pero ahí viene un problema que si el trabajador no quiere como yo finalmente lo voy a obligar tampoco puedo presumir porque la norma no me permite presumir que si el trabajador no quiere es porque está ebrio entonces por eso es que lo óptimo sería tener tu alcoholímetro que creo que no será muy caro y te ayudaría para tranquilamente poder controlar a tus trabajadores en ese sentido tenemos un claro ejemplo como lo dije las empresas de transporte sus conductores que viajan horas de horas por varias ciudades del Perú respecto a la segunda pregunta esto que expliqué del procedimiento de despido es única y exclusivamente para empresas sector privado capital privado Saga Falabella Ripley Plaza Bea empresas de ropa de electrodomésticos etcétera esas empresas privadas bancos aquí bancos privados aquí no interviene para nada entidades públicas para las entidades del estado el procedimiento disciplinario se hace a través de la ley 30.057 la ley del servicio civil y su régimen disciplinario con la secretaría técnica el jefe de metro superior y finalmente por último en última instancia el tribunal de servicio civil eso es totalmente diferente antes de que entrara en vigencia del 2013 que entrara en vigencia servir específicamente en el régimen disciplinario y 2014 y sus normas consecuentes algunos trabajadores del estado que eran régimen privado se procesaban a través del procedimiento que les he explicado hoy porque sabemos que en diversas entidades del estado hay trabajadores que elaboran bajo el régimen privado por ejemplo SUNAT INDECOPI registros públicos COFOPRI Banco de la Nación Petro Perú son entidades del estado o con capital mayoritariamente estatal como las empresas del estado pero sus trabajadores están bajo el régimen privado antes de servir se les procesaba con el procedimiento que les he explicado hoy pero cuando entró a servir la ley 30.057 y su régimen disciplinario eso quedó sin efecto y ahora todo se tramita en este procedimiento que como lo dije en última y definitiva instancia y dependiendo de lo que pase en sede administrativa podría terminar con el servicio con el tribunal de servicio civil con servir y respecto a la tercera pregunta que es una pregunta muy interesante porque hay una amplia discusión lamentablemente el tribunal constitucional si más no recuerdo o la corte suprema uno de los dos ha indicado que una madre embarazada no está protegida una madre embarazada que ocupa un cargo de confianza no está protegida por lo que regula o protege la redundancia del despido nulo posición a la que me adhiero lamentablemente por una cuestión siguiente el trabajador de confianza es eso trabajador de confianza sin embargo si considero que no es posible la reposición ahí creo que no hay discusión al menos de mi perspectiva es correcta que no haya una reposición porque la naturaleza del cargo es eso confianza eso supeditado a la confianza lo que sí considero que debería haber es una indemnización por despido arbitral incluso he escrito un artículo al respecto por ahí que a los trabajadores de confianza cualquiera el que fuere si se les retira únicamente la confianza esa no es una causa suficiente para despedir a alguien por lo tanto tiene que ser indemnizado si bien no hay reposición repito porque no es posible dada la naturaleza del cargo si considero que debe ser indemnizado y bueno obviamente eso partiendo de lo que está en el artículo 7 literal D de Dedo del protocolo de San Salvador alguien puede pongan en Google protocolo de San Salvador vayas al artículo 7 literal D ustedes van a encontrar que ahí dice claramente que los estados que formen parte de este protocolo que lo hayan suscrito que lo hayan ratificado deben disponer que sus trabajadores tengan dos alternativas frente a un despido incausado lo que en el Perú sería despido arbitral ya sea la reposición o la indemnización pregunta ¿los trabajadores de confianza son trabajadores? por supuesto su propio nombre lo dice trabajadores de confianza la única diferencia es que su estabilidad está supeditada a la confianza pero eso no quita de que si bien no les puedo dar la reposición por la naturaleza la función yo puedo considerar de manera necesaria y obligatoria la indemnización lamentablemente por ahora pues eso está siendo un poco relegado a propósito creo del último sexto o séptimo pleno supremo laboral que estableció que un trabajador de confianza puro es decir que empezó y terminó como confianza no tiene derecho a la indemnización por despido arbitral posición que si discrepo por los fundamentos que les acabo de explicar específicamente el artículo 7 literal D del protocolo de San Salvador bueno eso es básicamente la respuesta es estimado amigo que hizo las preguntas tal vez hay otra consulta sí Claudio Claudio Villanueva buenas noches por favor el doctor Claudio que sigue su audio doctor que tal buenas noches teniendo en cuenta mi pregunta es una simple y concreta teniendo en cuenta que hay entidades del sector público que cuentan con trabajadores sujetos al régimen laboral del 728 quisiera saber cómo vulnera el decreto de audiencia publicado este año el 016-2020 a los derechos de los trabajadores en caso se pretende una reposición sabiendo que uno de los principales requisitos es que haya ingresado mediante un concurso público y sabemos que hay muchos hay muchos trabajadores que no lo hacen bueno es un tema bastante interesante también tenía la oportunidad de escribir algo al respecto y les comentaré lo siguiente yo soy de la opinión que es un decreto de urgencia totalmente inconstitucional totalmente inconvencional y abiertamente atentatoria de principios del derecho laboral específicamente el artículo 3 ojo haciendo la puntualización porque también hay cosas positivas pero el artículo 3 en su mayoría o en su totalidad de componentes es inconstitucional ¿por qué? porque esta norma prácticamente está limitando al juez de trabajo o al juez que conozca un caso de trabajo porque puede ser que no haya jueces laborales jueces civiles o jueces mixtos en todo caso y si encuentra un caso en donde un trabajador ha sido contratado por locación de servicios por el Estado o sea él no se va a contratar a sí mismo el responsable es el Estado y quien conduce al Estado y esta modalidad se encuentra desnaturalizada yo les pregunto ¿responsable de quién es? ¿del trabajador? ¿no? ¿responsable del empleador? o sea quieren trasladar los errores y las afectaciones y vulneraciones laborales del empleador al trabajador y en ese escenario está impidiendo que ahora frente a una circunstancia como esta en donde se usan modalidades fraudulentas a que pida su reposición eso está diciendo en todo caso no puedes pedir reposición ¿pero por qué? porque es inconvencional lo acabo de decir citando el mismo artículo del protocolo de San Salvador artículo 7 literal D esta norma es clarísima revísenlo los invito a que revisen su Google ¿no? protocolo de San Salvador artículo 7 literal D si el empleador o hay un despido y causado que para el Perú sería el despido arbitrario se garantiza una reposición una indemnización pero si acá este decreto está limitando cualquier tipo de posibilidad está limitando la reposición como una de las dos opciones que impone o que permite el protocolo ¿cómo yo voy a imponer eso? ¿cómo yo voy a desconocer el protocolo de San Salvador? ese decreto de urgencia es totalmente inconvencional afecta el artículo 7 literal del protocolo ¿por qué es inconstitucional? porque el juez en uno de los artículos de ese decreto señala que cuando el proceso ya terminó y se pretende ejecutar la sentencia para reponer a alguien que no ha ingreso por concurso público pero cuya contratación está desnaturalizada tienes que exigirle que haya ingresado por concurso público para poderlo reponer el proceso ya terminó ya se dispuso la reposición ¿qué implica eso? cosa juzgada pues ¿y qué hace el decreto? de urgencia 016 no, no puede reponerlo ¿y la cosa juzgada? atenta contra la constitución atenta contra la dignidad del trabajador obviamente es un decreto abiertamente inconstitucional abiertamente inconvencional y que afecta los principios del derecho laboral porque si el juez detecta que hay una contratación fraudulenta pues no podría aplicar el principio de primacia a la realidad porque según el decreto no cabe la reposición ¿qué está haciendo? afectando el derecho del trabajador lógicamente eso merece una derogación urgente hablamos del artículo que está en discusión si bien ha habido varias sentencias ya de varias salas laborales de Lima Norte de Lima Centro de Cajamarca y de Piura que ya han inaplicado este decreto de urgencia ha habido otra sala acá en Lima ¿no? felizmente que no son vinculantes son de segunda instancia dice sí hay que aplicar el decreto concurso público meritocracia está bien la meritocracia yo no digo yo no estoy en contra de eso yo me adhiero a esa posición pero una meritocracia conforme a derecho que no desconozca los derechos ya adquiridos por los trabajadores y que han sido adquiridos no por culpa de ellos sino por responsabilidad de la propia institución o las entidades del Estado a través de sus representantes actuando negligentemente díganme ustedes ¿quién conoce algún caso donde se haya sancionado un funcionario por contratar mal a otro? Ninguno no hay ningún caso un alcalde que haya llenado la municipalidad con su gente entre comillas para devolver favores políticos ¿cuándo se ha sancionado por eso? ¡Jamás! y eso pasa por un tema de cultura pasa por un tema de ideales bueno doctores y como les comenté tengo una actividad casi de inmediato yo quiero agradecerles a todos ustedes por su tiempo y si hubiera alguna otra pregunta por favor en todo caso correremos con los organizadores para que nos salgan ayer por correo y yo quizás poderles responder con mayor tranquilidad un placer ¿verdad? un gusto enorme sé que hay varias personas de Ayacucho una ciudad hermosa una oportunidad de estar por allá un par de veces y bueno y otras ciudades que sé que se han tomado un tiempo para escuchar este servidor les agradezco les agradezco bastante cuídense todavía esta guerra no la hemos terminado estamos yo creo que a medias y cuiden a sus familias no seamos egoístas seamos un poco conscientes de que todos quieren vivir de que todos quieren una salud pues más o menos plena porque en el Perú no tenemos salud totalmente plena por las diversas carencias y dificultades que tenemos en el servicio de salud bueno agradecido nuevamente cuídense bastante un gusto enorme y recuerden que todavía estamos luchando aún no hemos terminado la guerra cuídense bastante les mando un fuerte abrazo agradecido con ustedes muy buenas noches gracias